Mi nombre es Alicia Alba, soy investigadora de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Soy magíster en informática biomédica orientada a salud global. Nuestro país es un país minero, es una de las actividades económicas más importantes, pero no siempre se tiene la debida responsabilidad con las poblaciones aledañas a donde se extrae el metal. Huancabelica es una zona específicamente minera. Las poblaciones están acostumbradas a vivir con esto y no existe una campaña o un sistema para poder medir el efecto de estas acciones en esas sociedades. Caguagua, que es el nombre corto del proyecto, proviene de dos palabras quechua. Caguay, que significa cuidar, y guagua, que significa niño. Es un proyecto que busca realizar una plataforma para las campañas de salud para la evaluación de metales pesados. Este sistema lo que busques es darle una herramienta a la direza de Huancabelica para poder dar un alcance a estas muestras y evaluar que si la contaminación de estos metales pesados está afectando realmente a la población. Este proyecto nació en el 2017 como un proyecto interno. En el 2018 se ganó un fondo de Prociencia para hacer la investigación de una plataforma, pero para la evaluación de plomo. El año pasado culminamos esta investigación, obteniendo muy buenos resultados. Este proyecto nació como una ampliación natural al proyecto inicial que busca ya no analizar un metal, sino cinco metales que son, según la OMS, de los principales que dañan la salud de las personas. Nosotros hemos buscado apoyo en instituciones que han venido trabajando con nosotros como la Universidad Nacional de Huancabelica. Ellos son nuestra entidad asociada y nos van a ayudar al tema de las campañas de salud. También tenemos contacto con la direza de Huancabelica, que nos va a ayudar precisamente a darle referencia a todas aquellas personas que, producto de la campaña, encontremos con elevadas concentraciones de metales pesados. Estamos trabajando con la EMAPA, que es la empresa encargada de la administración de agua pública en Huancabelica. Ellos hacen estudios de los niveles de metales pesados en el agua en diferentes poblados, pero no tienen como analizar si aquella elevada concentración de la fuente de agua ha dañado o no la población. Es así que, siguiendo un bien social, buscamos hacer el análisis de estas poblaciones que ellos han identificado para ver el real efecto de la contaminación en ellos. Las experiencias que hemos tenido acerca de la participación de estudiantes han sido muy positivas. Contamos con dos tesistas. Ellos van a ser parte del proceso de desarrollo y también van a apoyar en todo el proceso de pruebas. Vamos a trabajar con un tesista de sistemas y un tesista de ingeniería electrónica. Tenemos la certeza de que el espíritu de hacer investigación va a hacer de que los estudiantes que participen en esta oportunidad cumplan también los mismos objetivos. El proyecto tiene una duración de 18 meses. En los primeros meses vamos a estar trabajando en nuestro laboratorio de biotecnología. En este laboratorio vamos a hacer la optimización del dispositivo y los protocolos para la captación de las pruebas. Luego de eso procedemos a ir a las campañas de salud, crearlas para poder hacer las extracciones de sangre y poder visualizar y medir las concentraciones de los diferentes metales y poder hacer la comparación con lo que nuestro sistema detecta. Para esto vamos a usar como gol estándar un espectrómetro de masas, que es la técnica más aceptada a nivel internacional, como la más fiable. Vamos a hacer la evaluación y después de eso lo que pretendemos es presentar una patente y luego ver la forma de realizar un prototipo ya a nivel industrial. Porque el interés es más que todo social, disminuir las brechas en salud a través de la investigación. Y para eso necesitamos poder fiarnos de que vamos a seguir trabajando en conjunto. Nosotros tenemos un fuerte compromiso, como la Universidad de Ciencias y Humanidades, a trabajar por eso, por la salud para todos.